Bueno, vamos a hacer un gin tonic, esta vez lo que vamos a hacer es hacer un gin tonic con matices florales, ¿vale? Pero sin embargo vamos a utilizar una ginebra como Tankeritell, ¿vale? Por aquí la tenemos, que es cítrica. Vamos a buscar que hay un poquito de complejidad entre los puntos cítricos de la ginebra, el punto floral que le voy a dar y la tónica de pimienta rosa que le va a dar los puntos especiados. Nosotros vamos a crear lo que podríamos decir que es un gin tonic perfecto. O sea, en la coctelera, cinco centímetros. Tenemos flor de malva, o así hay un poquito de flor de malva. Para que vaya infusionando la ginebra. ¿Vale? La vamos a dejar ahí de momento, nos olvidamos de ella. Y vamos a enfriar nuestra copa. Y vamos a meter aquí un par de piedras de hielo para poder agitar y romper las flores de malva. Vamos a secar sobre todo los aromas de la flor y estos aromas florales de las flores con el aroma artístico de la ginebra. ¿Vale? Tampoco agitamos demasiado, tampoco queremos que termine amargando la copa. Vamos a desaguar el vaso, muy importante también. Y con cuidado vamos a meter nuestra ginebra aromatizada con la marva. Que le va a dar este color azul a la expresión a la funda. Última, la tónica de pimienta rosa. Para darle el punto especiado. Meclamos un poco y tenemos nuestro espalizaje. Te loหมamos un poco y te déjame.